Los Correa Restaurant Bar, las mejores carnitas del mundo. Ven y disfruta nuestra amplia variedad de platillos y sugerencias. Cabrito, barbacoa, enchiladas queretanas, mariscos y chamorro adobado. Todo esto acompañado de música en vivo y el servicio de calidad que nos distingue. Aprovecha nuestro buffet de carnes sábados y domingos. Los Correa Plaza de Todos, el sabor de la fiesta mexicana.